Música Bien y comenzamos con los datos que nos deja el paso de la pandemia por la provincia de Soria. Son 2.307 los contagiados en la provincia de Soria, 11 más en las últimas 24 horas. Hay que felicitar 401 altas hospitalarias y lamentar 119 fallecidos. Ya llevamos una decena de días sin ningún fallecido en el Hospital Santa Bárbara. En lo referente a las residencias, centros asistenciales de la provincia de Soria, hay 2.165 personas y los fallecidos con síntomas compatibles y con COVID confirmados se elevan a 200, 108 con COVID confirmados, 92 con síntomas compatibles. Hay dos personas aisladas con síntomas compatibles con COVID-19 y en aislamiento preventivo sin síntomas se encuentran 200 personas en la provincia de Soria en estos centros residenciales. Lo mejor es que el número de contagiados va en descenso, aunque es cierto que en las últimas 24 horas con esos 11 nuevos positivos se ha subido un tanto el índice. En cualquier caso, nada que no impida pasar, como comentábamos antes con nuestro compañero Sergio Recio, a esa fase 1, una fase 1 en la que hay que hacer uso con responsabilidad, porque no conviene bajar la guardia. Ahora todos los esfuerzos se centran, aparte de combatir y atender a los afectados, en seguir el rastro de la pandemia, cerrar esa correa de transmisión entre las personas que están pasando la enfermedad, que pueden contagiar al resto, ver de dónde viene. Para eso hay una cadena de rastreadores, habrán ustedes oído hablar de ellos. Castilla y León cuenta con un equipo de más de 200 profesionales, vamos a verlo. El momento que llaman por teléfono y hay sintomatología, empieza el rastreo. Los conocemos como rastreadores del coronavirus, oficialmente llamados responsables de vigilancia epidemiológica. Su misión en la desescalada es frenar la cadena de transmisión. Requiere mucho tiempo de investigación, es que es mucho teléfono, marcar las fechas de los contactos y de inicio de los síntomas, y sobre todo localizar el caso índice, el primero que ha podido ser el contacto, y que les ha contagiado a todos. Hay que ser rápidos porque el contagio es exponencial. Imaginemos un caso hipotético, una madre de familia con síntomas, que tendrá que hacerse una prueba de diagnóstico en menos de 24 horas, aislarse 14 días con su marido y su hijo, pero este a su vez se ha reunido con 10 amigos, que también tendrán que aislarse, y así se va ampliando el abanico de contactos. Si el hijo ha salido negativo, los amigos ya quedan fuera. Si el hijo hubiera sido positivo, a los contactos habría que hacerles, porque si no, no acabaríamos, porque estos contactos tendrían otros contactos. Si la gente no te dice la verdad, es muy difícil de controlar. Vale, ahora necesito que me digas los contactos estrechos que hayas podido tener. ¿Y a qué llamamos contacto estrecho? 15 minutos de estar con una persona y menos de dos metros sin protección. Su tarea se complica en grandes ciudades si alguno de los contactos ha viajado en transporte público, pero sobre todo lo que dificulta el trabajo de los rastreadores es que alguien se salte el aislamiento necesario. Bien, pues un trabajo minucioso, pero necesario. Vamos en cualquier caso a ponérselo fácil a estos rastreadores. Seguimos adelante. A lo largo de esta semana la consejera de Familia ha hablado de desescaladas, también en las residencias es importantísimo que los mayores recobren en la medida de lo posible pues esa cotidianeidad, esa vida social, esa relación con sus familiares. Hemos visitado una residencia de la Cisterniga en Valladolid. Allí no ha habido ningún positivo y al fin los internos ya tienen acceso a ver a sus familias. En este cumpleaños Ángeles no ha podido felicitar a su hijo con un abrazo, pero al menos le ha sonreído con los ojos. En mi cumpleaños y después de 100 días que llevamos así, pues por lo menos ahora tenemos la posibilidad de podernos ver a través de la valla. Tengo aquí a tu madre. Josefa y Ernesto siguen haciéndolo a través de una pantalla. Todas las familias han aprendido a hacer videollamadas grupales, lo de las reuniones por Zoom o todas estas cosas que a ellos intentamos que el día sea más llevadero. Han sido el bálsamo contra la soledad del encierro. El 10 de marzo esta residencia canceló las visitas. Me puse muy triste y pensando más que en mí, en los de fuera, en mis hijos y en mis nietos. Abuela, ¿qué has comido? Por lo menos les ves, ves que están viendo lo mismo que por teléfono, que no lo ves, así que alivia bastante. Carmina le cuenta a su madre las novedades de su bisnieta. También le cuento, pues mira, me he encontrado con la mujer del primo Gerardo, me ha dicho que sus nietos están bien. A una distancia segura en la que todavía duele no besar ni acariciar. El día que viene no se puede besar, mira, empecé a llorar. Y dice a la Teresa, pero Magdalena, ¿qué te pasa? Que no puedo callarme, que no puedo callarme, que estoy llorando mucho, que no se puede besar. Con la paciencia quedan las arrugas y entre música y bailes guardan esos besos para cuando la primavera no tenga valla. Bien, pues pasos, imágenes emotivas, pasos, como digo, hacia la nueva normalidad también para los mayores que tanto han sufrido y están sufriendo porque de alguna manera están aislados sin poder ver en gran medida a sus familiares. Seguimos adelante, lo avanzábamos anteriormente. El Ministerio ha flexibilizado los horarios, incluso también para aquellos que están en fase 1, pero en una población que no supera los 10.000 habitantes. ¿Qué les voy a contar? Aquí solo se libra Soria, o más bien Soria queda apartado del resto de la provincia. Tiene horarios más flexibles para salir a pasear, puede hacerlo en compañía de la familia, con los hijos, etcétera, etcétera. Medidas que también afectan a la hostelería y que ha dicho la hostelería soriana, que se ha despertado y de repente se encuentra con estas medidas. Han dicho que podían habernos avisado un poco antes e íbamos preparando un poco los establecimientos hosteleros. Ya no solo las terrazas, sino también el interior, porque se va a poder estar en el interior, en servicio de mesa, eso sí, no de barra, hasta un 40%. Vamos a escuchar a uno de los miembros de Axelotour valorando esta medida. Nos ha pillado un poco con el pie en cambio, por decirlo así, porque encima es viernes, esto trae un poco de dificultad para adaptarse en el fin de semana a la norma, o sea que me imagino que muchos establecimientos empezarán a abrir a partir del lunes, sobre todo. Hay que recordar que el tema de la distribución en los pueblos y tal es un poco más complicada. Bien, pues ánimo a los hosteleros, después de más de dos meses cerrados a Calicanto, se abre un nuevo horizonte hacia esa nueva normalidad, queda trabajo por delante, tomar precauciones y también hay que pedir paciencia, como no, a los clientes. Seguimos adelante. Se habla mucho en las últimas horas de la posible derogación de la reforma laboral, bien es cierto que esto afecta a otros ámbitos no vinculados directamente con el coronavirus, pero también hay quien dice que la abstención de EH Bildu en esa prórroga del estado de alarma, en contraprestación viene ese pacto con Unidas Podemos, Partido Socialista y EH Bildu para derogar la reforma laboral tal como deseaba, quería, pedía la formación en barca. A este respecto se ha referido el alcalde de Soria, Carlos Martínez, esto es lo que ha dicho acerca de una posible derogación de la reforma laboral. Yo he asistido a manifestaciones del primero de mayo en las que reivindicaban la derogación de la reforma laboral, por tanto yo no me voy a mover de ese posicionamiento, porque creo que hay mucho margen para que exista un verdadero equilibrio entre patronal y derechos de los trabajadores, que claramente la patronal arrima el asco a su sardina y plantea que la derogación de esta reforma laboral puede caer consecuencias desastrosas, pero es algo a lo que no estamos acostumbrados, nos pasó lo mismo cuando el salario mínimo no tuvo un impacto exagerado. Bien, pues la postura del alcalde de Soria hoy en rueda de prensa. Vamos a ir terminando. Una de las últimas medidas que se ha adoptado desde el Ministerio de Sanidad, desde el Gobierno, es el uso obligatorio de mascarillas en espacios cerrados públicos y también en la calle, cuando no se pueda garantizar esa distancia de seguridad de dos metros entre personas. Además, ponemos un caso, si uno se para en un paso de cebra y está rodeado de tres, cuatro o cinco personas, pues difícilmente se puede guardar esa distancia de seguridad. Es por nuestro bien y por el bien de los que nos rodean. ¿Esto es lo que opinaban los sorianos acerca de esta medida? ¿Qué os parece que el uso de la mascarilla sea obligatorio? A mí me parece que debe ser obligatorio y es importante, porque evita la transmisión de la enfermedad. Aunque sea un poco incómodo o eso, no sé, por prevenir, no me, vamos, a mí no me importa. La niña, por ejemplo, con el calor lo lleva mal. ¿Para qué la utilizas a la hora de salir a la calle? Pues de momento, siempre que salgo a la calle. A mí me da un poco de miedo esta situación y la he llevado desde el primer día y la niña también. Estoy pendiente de que haya distancia entre las personas o yo misma tomo mi distancia y hago mi deporte. ¿Habéis encontrado desabastecimiento o no? No, no, no hemos tenido problema. Un poco difícil, porque están agotadas en todos los sitios y hemos tenido que pedirlas vía internet.